Aziza Chenadri, Nayat Elwatoui y Naima Fekak guardan aún la ropa de sus hijos en espera de a que algún día vuelvan a casa. Desaparecieron el pasado 27 de marzo tras salir en una patera hacia las Islas Canarias, pasando así a engrosar la lista de los desaparecidos en el Atlántico. Sus madres, tías, hermanas y abuelas la llaman la patera Enigma porque nadie sobrevivió y no se sabe cómo naufragó. Doce de estas mujeres nos abren su casa para explicar el dolor de su día a día sin ellos, aferradas a una esperanza que no decae. Al menos 55 marroquíes de entre 16 y 45 años viajaban en esa barca neumática, de la que aparecieron 14 cadáveres. Otros 41 siguen desaparecidos, casi todos de Beni Meyal. Era 27 de marzo por la tarde cuando Aziza recibió la última llamada de su hijo Tariq Rahimi, de 27 años. Le dijo que iban a salir aquella noche y que apagaría su móvil. A su lado, Naima Feká, que explica que lo último que supo de su hijo Said Ofkir, de 33 años, fue a través de uno de los siete traficantes que fletaron la patera, a los que pagaron 40.000 dirhams por persona, unos 3.500 euros. Sobre ellos pesa ahora una denuncia colectiva de las familias. Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre octubre de 2021 y el mismo mes de este año, 1.532 personas murieron en la ruta canaria, el número más alto desde que se tiene cifras desde 2014. Caminando Fronteras calcula que entre el 70 y el 80% de los cuerpos nunca aparecen. Hassan Amari, presidente de la Asociación de Ayuda a Emigrantes en situación vulnerable, lamenta que los desaparecidos en el mar son lo más invisible del fenómeno migratorio.